El zoológico La Aurora, en el oeste de la ciudad de Guatemala, tiene el orgullo de presentar a una cría hembra de oso pardo que nació a principios de este año. La tierna Ocesna nació el 12 de enero y pesó 1,86 kilogramos. Autoridades del zoológico aseguraron que la osita, que nació en cautiverio, ha tenido un desarrollo normal y seguro. Esta pequeñita aún no tiene nombre y es la segunda hija de Polina, la osa pardo de este recinto. El ambiente de la osa Polina y su cría fue adaptado para suplir las necesidades alimenticias y de la temporada de hibernación que está por comenzar.